Todo lo que tenemos que hacer para perdonar es hacer un proceso de discernimiento de lo que es verdad o lo que es falso. Entonces, si yo tengo un pensamiento que me quita la paz, el solo hecho de que me quite la paz ya de por sí es falso, porque la verdad me produce paz, me genera paz. Entonces, cualquier pensamiento que me quite la paz, sea de miedo, ataque, resentimiento, enfermedad, lo que sea, es un pensamiento falso. Así que yo lo que hago con el perdón es entregarle lo falso al Espíritu Santo, o lo deshago de mi mente, dejo de sostener en mi mente esos pensamientos falsos y acojo el pensamiento verdadero, o sea, los pensamientos de amor, que son plenos e íntegros. Todo lo que veo es el resultado de mis pensamientos, y esto es sin excepción alguna. ¿Pero de qué se trata esto? Pues vamos a estar abordando la lección número 16, no tengo pensamientos neutros. A continuación, aquí en Cuánticamente con Katy García y un maestro espectacular que nos acompaña hoy desde Colombia, él es Óscar Gómez Díez, quien ya, bueno, conoce el curso hace muchísimos años, pero fue hace ocho años donde se comprometió a extender el mismo. Y nos va a estar acompañando para abordar justamente y profundizar este tema de la lección número 16 de un curso de milagros, no tengo pensamientos neutros. Maestro Óscar, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola, Kati, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Y aquí a tu disposición y a disposición de todos los estudiantes de un curso de milagros. Muchísimas gracias a ti, maestro Óscar. Pues la idea de esto es profundizar en la práctica de la lección. Si tuvieses que introducirnos, yo te pregunto, por ejemplo, ¿cuál consideras tú que es el objetivo principal de esta lección? Cuando nos habla y nos dice que no tengo pensamientos neutros. La idea central que suyace en la lección es el poder de nuestros pensamientos, el poder de nuestra mente. Y nos va a enseñar que todo pensamiento nuestro tiene consecuencias. Todo lo que pensamos tiene consecuencias. Lo va a, digamos, a circunscribir en una ley que el curso reitera muchas veces a lo largo del texto y también del libro de ejercicios, que es la ley de causa y efecto. Toda experiencia que nosotros creemos tener tiene una causa, ¿no? Y esa experiencia es un efecto. Entonces, la causa siempre se da la mente. Y la mente nuestra es muy poderosa, así está equivocado. Ese es como el tema central de esta lección. También podría agregar como parte introductoria, estamos en las primeras lecciones del libro de ejercicios. Estas lecciones se presentan de una manera muy sencilla. Pero suyace la metafísica y la psicología de un curso de milagros en todas ellas. Tal vez para un estudiante que intente estudiar las lecciones sin antes haber estudiado el libro de ejercicios, esto le cueste un poco más o incluso más difícil, dado que, digamos, que Jesús no hace concesiones, sino que nos obliga, en cierta manera, a elevar el nivel de comprensión. Entonces, por ejemplo, para un estudiante que no ha leído o trabajado el libro del texto, las primeras lecciones son muy difíciles. Por ejemplo, esa primera que nada lo que veo significa nada, porque pues estamos acostumbrados a vivir en este mundo y que cada cosa tiene un significado. Le hemos asignado un nombre y un significado. Pero el tema principal que está planteando es que lo único, y eso ya está en el texto, que lo único que tiene significado es Dios, el amor, con mayúsculas, la verdad, siendo Dios la verdad. Entonces, ahí nos está diciendo, ese mundo no tiene significado. Lo que estamos viendo no tiene significado, porque el verdadero significado está oculto para nosotros en este momento. Y luego, pero no lo explica, eso es como la dificultad de la primera y de la segunda lesión. Ya en las lesiones de sus siguientes, el curso va desarrollando su metodología y va introduciendo una serie de temas que son de una enorme profundidad, y esa profundidad está en el libro del texto. Por ejemplo, hay una lesión anterior que solo veo el pasado y el curso desarrolla toda una exposición sobre el tiempo y sobre el pasado y cómo estamos atrapados en el pasado y creemos estar atrapados en el tiempo cuando realmente somos hijos de la eternidad. En esta lesión 16, nos plantea el tema de la mente y de los pensamientos. Claro que es una secuencia, o sea, no está ligada a la lesión anterior de la lesión 15, que nos explica cómo es que pensamos o creemos que pensamos, que es la que dice mis pensamientos son imágenes que yo mismo he fabricado. Entonces, finalmente, nos va a explicar que, en esa lesión anterior, que nosotros pensamos en forma de imágenes, pero esas imágenes que nosotros creemos ver afuera, realmente nosotros las hemos fabricado previamente en nuestra mente y luego las proyectamos al mundo exterior como si fuéramos un proyector de película, de cine. Entonces, se proyecta sobre la pantalla esas imágenes. Y ahí está introduciendo un mecanismo de la psicología, un curso de milagros, que es la relación entre proyección y percepción. La proyección de nuestros pensamientos exterioriza nuestra profunda culpa. O sea, primero, pensamos internamente en nuestra mente y proyectamos sobre la pantalla el mundo esos pensamientos en forma de imágenes, entre otras cosas porque queremos salirnos de esos pensamientos de culpa, de miedo, de dolor, y por eso los proyectamos hacia afuera. Pero creemos que nos hemos independizado de esas imágenes y por eso no somos conscientes que esas imágenes que vemos nosotros mismos las hemos fabricado. Entonces, lo que percibimos de regreso es una interpretación de que esas imágenes son independientes de nuestra mente, de nuestro pensamiento, y creemos que nos están atacando. Lo cierto era que simplemente nosotros antes proyectamos esas imágenes de miedo, de ataque o de culpa, y luego las recibimos como percepción. En ese, digamos, eso es lo que intenta explicar esta lesión de la 15, la 16 y la 17, incluso que tiene que ver con no veo cosas neutras. Nosotros no somos conscientes de lo poderosa que es nuestra mente y de lo poderosos que somos. Lo que pasa es que nosotros mismos nos colocamos los límites, pero lo que nos va a decir es que nosotros somos capaces de crear con nuestra mente y vamos a crear de manera real, como espíritu, a semejanza de Dios, lo que llama la mente correcta, la mente real, ¿no? O la mente que sigue y está unida a la voluntad del Padre, o en este mundo nuestra mente irreal, nuestra mente falsa, nuestra mente ilusoria, o nuestro ego. Igualmente, crea, crea de manera falsa. Entonces, a creación falsa, el curso, para diferenciarla de la creación verdadera, la va a llamar fabricar. Fabricamos pensamientos, fabricamos imágenes, y fabricamos mundos y cuerpos, como los que queremos tener y donde queremos estar en este mundo. Quería abordar, por ejemplo, justamente como ya diste la introducción, quería agradecerte el hecho de cómo hilaste con la lección anterior y también con la posterior. Por ejemplo, con relación a la anterior, de los pensamientos y la proyección en imágenes, hubo un hermanito de la audiencia, que justamente había preguntado en YouTube acerca de cómo era esto, si los pensamientos y las imágenes eran lo mismo, a qué se refería. Bueno, creo que aquí ha reforzado justamente la explicación que se le había dado a él, y te agradezco. Y también quería abordar aquí, por ejemplo, esto de al final una de las frases que fue con la que comencé, dice, todo lo que veo es el resultado de tus pensamientos, lo que veo es el resultado de tus pensamientos, en esto no hay excepción. Porque por lo general, o muchas veces, tú decías, bueno, estudiantes a veces que no hemos estudiado el texto, o que sí lo hemos estudiado, por lo que fuera, siempre tendemos a confundir esto, y decir, bueno, pero cómo es esto, y por qué, y por qué yo querría esto, y de alguna manera como que siempre se me olvida y vuelvo otra vez a ver la culpa allá afuera, y no asumo la responsabilidad de eso que estoy viendo, que estoy sintiendo, y que viene de mis pensamientos. ¿Podrías ahondar un poco esto de no hay excepciones? Sí, claro. Con gusto, Katy. Mira, finalmente lo que nos está diciendo es que somos lo que pensamos, ¿no? O sea, nuestra mente y los pensamientos que emitimos son la causa del mundo que vemos, de lo que sentimos, de lo que experimentamos. Entonces, el curso, su metodología, es muy radical, porque coloca las cosas en blanco y en negro. Y los pensamientos no son grandes, ni pequeños, ni poderosos, ni débiles. Son simplemente verdaderos o falsos. O sea, un poco lo que estaba diciendo anteriormente, coloca las cosas en blanco y negro. O sea, yo tengo pensamientos de amor y son verdaderos, o tengo pensamientos de miedo, de culpa y ataque, de carencia, y entonces son falsos. O sea, aquí, lo que debemos entender como estudiantes de un curso de milagros, es que el curso y básicamente el libro, el texto, es un tratado sobre la verdad. Sobre la verdad, que es muy diferente al concepto de la verdad que tenemos en este mundo, porque en este mundo, por ejemplo, y básicamente en el mundo moderno, ya la verdad, digamos, es como la verdad de la ciencia, lo que se puede demostrar, lo que se prueba, lo que se experimenta, y cuando los experimentos son recurrentes y tienen el mismo resultado, se considera que es una verdad. A nivel de la ciencia, después, hay otros experimentos y hay un nuevo descubrimiento y establecen otro nivel de verdad. En el curso, el concepto de la verdad es absoluto, no es relativo. Entonces, para el curso, lo único que es verdad es Dios, es el amor, y es lo único que existe realmente. Lo demás es ilusorio. Y Dios y sus atributos, el amor perfecto, la paz perfecta, la dicha perfecta, la eternidad, la invulnerabilidad, la impecabilidad, bueno, etcétera, todos esos atributos de Dios son la verdad. Entonces, y nos dice que nosotros, como hijos de Dios, somos un pensamiento de Dios, o sea, Dios nos creó extendiendo su propio pensamiento. Somos una idea en la mente de Dios, también nos dice el curso. para perdonar, solo tenemos que distinguir lo que es verdad de lo que es falso. Cuando nosotros vamos a realizar el perdón, o sea, la actividad de perdón, todo lo que tenemos que hacer para perdonar es hacer un proceso de discernimiento de lo que es verdad o lo que es falso. Entonces, si yo tengo un pensamiento que me quita la paz, el solo hecho de que me quite la paz ya de por sí es falso, porque la verdad me produce paz, me genera paz. Entonces, cualquier pensamiento que me quite la paz, sea de miedo, ataque, resentimiento, enfermedad, lo que sea, es un pensamiento falso. Así que yo lo que hago con el perdón es entregarle lo falso al Espíritu Santo, o lo deshago de mi mente, dejo de sostener en mi mente esos pensamientos falsos y acojo el pensamiento verdadero, o sea, los pensamientos de amor, que son plenos e íntegros. saludables si se quiere colocar desde el punto de vista que lo contrapongamos a la enfermedad. Entonces, por eso el curso y la lesión dice que no, no es posible que hayan pensamientos neutros, ni siquiera los que nosotros consideramos pensamientos fútiles, o sea, aquellos pensamientos que no tienen ninguna relevancia o consideramos que no tienen ninguna importancia, que son insignificantes, que creemos que son insignificantes, que fueron incluso un simple chiste, una broma, o qué sé yo, o un comentario sin importancia, Jesús nos va a decir que no, que no hay tal, que incluso una leve punzada de molestia, lo que está ocultando es una profunda ira y esos pensamientos tenemos que examinarlos y entonces nos lo va a colocar siempre en blanco y negro, la metodología del curso de milagros de su enseñanza se mueve en pares de opuestos, en este caso en la oración que estamos viendo los pensamientos no son grandes ni pequeños ni poderosos ni débiles, débiles son simplemente verdaderos o falsos, o sea, aquí el par de opuestos es la verdad o la falsedad y en otros pues es el amor o el miedo o el conflicto y la paz o el sufrimiento y la felicidad, siempre hay un par de opuestos porque estamos en un mundo dual y lo que la enseñanza del curso busca es contraponer digamos el representante de la verdad o del amor que sería el Espíritu Santo al representante de la ilusión del conflicto de la guerra del sentimiento del miedo del ataque que sería el ego pero siempre el curso te va a mostrar ese par de opuestos y no hay escala de grises en el curso no hay escala de grises o me sitúo en la verdad o sea me sitúo en el amor o en la paz o en la dicha o me sitúo en el polo opuesto del mundo el cuerpo los sufrimientos el pecado la culpa etcétera en eso el curso va a ser siempre insistente y eso lo vamos a ver a lo largo de todo el libro de ejercicios y también en la argumentación metafísica que hace en el libro del texto entonces un estudiante siempre debe tener en cuenta esa clasificación que es el curso Arce que es sencilla por un lado pero radical por otro no hay términos medios en la enseñanza de un curso de milagros obtenemos pensamientos verdaderos obtenemos pensamientos falsos esa es la digamos la manera como el curso plantea su enseñanza y el estudiante lo que tiene que hacer en su práctica diaria es auto observarse e identificar si algún pensamiento que surcó por su mente en ese momento es falso o verdadero es amoroso o no es amoroso y si no es amoroso procede a perdonarlo hablaste de la práctica ajá dame un ejemplo cómo lo practicas tú cómo sería una práctica aquí en el día a día bueno puedo tener un pensamiento que se me conoce por la mente o simplemente veo una noticia en televisión por decir algo noticiero de eso da igual ¿no? entonces si tengo veo una situación por ejemplo de guerra en un lugar del mundo ¿no? yo lo que me tengo que decir es que la guerra ¿no? el ataque el asesinato la violencia no es amorosa no es de Dios y perdono esos pensamientos que ingresaron a mi mente y decido soltarlo ¿no? esa es una manera o tengo una preocupación por una determinada situación X puede ser de económica o una enfermedad mía o de un familiar y entonces puedo decir que la enfermedad no es real ¿no? la condición mía o un hermano o una hermana es la plenitud por ser perfecto perfecta hija de Dios y pido al Espíritu Santo que me ayude a verla como lo que es el perfecto la perfecta hija de Dios sana plena feliz dichosa amorosa etcétera porque esa es su realidad ¿no? y la bendigo y suelto los pensamientos de preocupación se los entrego al Espíritu Santo o sea siempre estoy estoy haciendo un proceso de discernimiento entre lo que es falso entre lo que es falso y lo que es verdadero y lo que no lo sea entonces lo lo desecho lo descarto finalmente esa es la enseñanza de un curso de milagros hay que reconocer que solo podemos negar lo falso ahora pudiéramos abordar aquí dos aspectos este ahora que te escuchaba maestro Oscar hablábamos bueno dice la lección aquí ¿no? que no hay pensamientos futiles quiere decir que cuando me dio asoma un pensamiento de inquietud de dificultad tengo que identificar que es un pensamiento falso eso me va a ayudar sea de la índole que sea y por otro lado entonces pudiéramos aplicar que está en el texto y que apoya de pronto lo que es la auténtica negación puede caber allí por ejemplo ahora que tú haces la práctica o el ejemplo si el curso tiene razón el curso tiene reconoce dos tipos de negación la negación de la verdad que fue cuando hicimos la separación con Dios o nos separamos del reino de Dios y fabricamos este mundo es la negación de la verdad ¿no? y la otra es la negación de la negación de la verdad o sea el camino de regreso en cierta manera o sea el camino de salida del cielo o del paraíso fue haber negado el amor haber negado a la verdad para regresar pues tenemos que negar lo que negamos o sea negar lo falso para precisamente volver nuevamente a la verdad la locura de la separación o que fabricamos hay otros tipos de negación que también el curso lo utiliza es en la negación que también lo examina desde el punto de vista de la psicología del curso que es el mecanismo psicológico de negación o sea nuestra mente nuestro ego cuando se enfrenta a una situación muy dolorosa niega su realidad por ejemplo la bloquea cuando se muere un familiar o un ser muy querido entonces le cuesta aceptar la muerte de ese ser querido hay una fase de negación en el duelo son mecanismos de defensa del de la mente pero digamos que los dos tipos de negación esenciales en la metafísica del curso son esas dos la negación de de la verdad que fue lo que generó la separación y la negación de ese pensamiento falso de separación para regresar nuevamente a la verdad digamos ese es como el tema tú hablabas un punto maestro allí de que también somos pensadores pensamientos o extensión de ese pensamiento de amor y de pronto me vino a la mente la idea de que siempre hemos escuchado por ejemplo en términos religiosos o en la biblia que hemos sido creados a imagen y semejanza y te volvemos con el tema de la imagen y del pensamiento y aquí dice en las primeras líneas bueno cuando tú hablaste que no son ni poderosos ni débiles son simplemente verdaderos o falsos aquellos que son verdaderos crean a su semejanza y me gustaría detenerme aquí y de pronto profundizar un poco en esa frase partiendo también de lo que hemos conocido de la biblia de que somos hechos a imagen y semejanza se nos ha dicho o sea históricamente por las religiones o por algunas de las religiones entonces de pronto eso a veces no queda tan claro puedes ampliar ampliar un poco en esto en la comprensión desde las enseñanzas del curso claro que sí a ver recordemos que el curso está escrito en un lenguaje cristiano pero su metafísica es universal es parte de la enseñanza universal o la verdad universal que es aplicable a cualquier tradición religiosa del mundo simplemente que el curso la construye sus digamos sus sus textos y sus ejercicios en el marco de un lenguaje de una teología cristiana eso es es una es una limitación y una virtud ¿no? y así lo establece en el prefacio dice que aunque su aunque su está escrito en un lenguaje cristiano tiene expresa una enseñanza universal ¿no? o es parte de la enseñanza universal entonces en ese sentido es una limitación porque abarca una parte del mundo el mundo occidental que llamamos el mundo cristiano básicamente el continente europeo y el continente americano que es donde se acentó culturalmente el cristianismo en la biblia se nos dice que Dios nos creó a imagen y semejanza metafísicamente no no es cierto lo de la imagen porque Dios no tiene una imagen ¿no? así las religiones cristianas tratan de mostrarnos algunas imágenes de Dios como un viejito con barbas blancas y caballos blancos y cosas parecidas pero realmente es una manera de antropomorfizar a Dios ¿no? realmente Dios es amorfo no tiene no tiene cuerpo por lo tanto no tiene imagen es espíritu ¿no? entonces realmente lo de la imagen no existe pero es parte de digamos de la teología cristiana el curso en los primeros capítulos trata de digamos de reinterpretar un poco el tema de la imagen pero finalmente ya después se queda únicamente con la palabra semejanza ¿y qué quiere decir el curso cuando dice que Dios nos creó a su semejanza? quiere decir que nos creó tal como Dios es como espíritu o sea nos creó como espíritu como mentes perfectas amorfas sin cuerpos ¿no? con los mismos atributos creadores del padre o sea podemos crear igual que el padre excepto crear al padre ¿no? y eso es así porque nos creó como una extensión de su propia mente o sea también se dice somos un pensamiento o una idea en la mente de Dios por lo tanto no estamos separados del padre ¿sí? entonces lo que dices tú en esta sesión aquellos que son verdaderos crean crean a su semejanza quiere decir aquellos pensamientos que provienen de Dios que son amor paz dicha perfecta crean pensamientos amorosos dichosos felices etcétera o sea a semejanza de la verdad o a semejanza de Dios es lo que hacemos como hijos de Dios en el cielo o en el reino como lo queramos llamar y aquellos que son falsos fabrican a la suya la creación pertenece al ámbito de la verdad la fabricación al mundo falso allí hay dos diferencias crear y fabricar yo ya lo había mencionado el curso para diferenciar el verbo crear desde la metafísica el curso solamente es posible crear en el cielo crear en el reino este mundo es una ilusión entonces y es falso por lo tanto no se puede crear porque la creación es la verdad entonces solamente es posible crear en el cielo no es posible crear en este mundo desde la metafísica del curso no pues aquí decimos creamos una fábrica creamos esta tecnología pero ella somos creativos iba a cerrar con la oración siguiente aquellos que son falsos fabrican la suya entonces ya sustituye el verbo crear que lo deja únicamente en la condición del reino del cielo a las y lo y coloca una frase una oración como sinónimo pero distinta que es fabricar entonces en este mundo fabricamos ilusiones no entonces por eso aquellos pensamientos que son falsos fabrican a la a la suya o sea los pensamientos falsos de este mundo de separación seguirán creando fabricando pensamientos falsos seguiremos creando pensamientos de miedo de dolor de culpa de ataque cuerpos imágenes etcétera no entonces el ámbito de la fabricación es este mundo el ámbito de la creación es el reino ya me tengo que despedir quedan cuatro minutos pero quisiera por favor que antes nos dijeras que tenemos de ti en las redes si tienes algunas actividades y luego pasar a cerrar con alguna conclusión sobre lo que es la práctica de esto de no tengo pensamientos neutros bueno yo tenía una página de facebook que llamaba travesía interior pero me la cancelaron ahora volví a abrir otra en serio entonces abrí una nueva y ya bueno aquí la hemos colocado y tengo en canal instagram también como oscar gómez no y y en twitter pues arroba o gómez diez no eso es lo lo que tengo digamos en telegram también aparezco como oscar gómez diez no y así lo tengo como travesía interior el canal ahora como cierra la lesión que si me gustaría es como como es la práctica de la lesión porque es muy importante es muy importante o sea no es solamente conocer la teoría que suyace tras cada lesión sino como es la lesión entonces la lesión eso en las primeras lesiones son prácticas cortas de tres o cuatro veces al día de un minuto más o menos donde yo me aquieto y hago un discernimiento en mi mente hago un discernimiento así lo dice el texto ¿no? y examino ese pensamiento que atravesó por mi mente entonces yo me aquieto entro en silencio veo o examino que hay en mi mente que pensamiento ese pensamiento yo lo atrapo digamos pensé que se yo que tuve una preocupación por mi hijo o mi hija por decir algo entonces es este pensamiento acerca de mi hija ¿no? mi preocupación porque este tenga un problema no es un pensamiento no es un pensamiento neutro ¿no? o sea ahí está el tema del miedo y el miedo no es real por lo tanto elijo perdonarlo se lo entrego al Espíritu Santo porque los mismos pensamientos reales son los pensamientos de amor y paz ¿no? si tuve un problema con un vecino un vecino compañero de trabajo este pensamiento acerca de este compañero de trabajo no es un pensamiento neutro porque no tengo pensamiento neutro entonces lo que estoy haciendo es juzgarlo condenarlo y cuando yo juzgo y condeno a alguien lo estoy atacando entonces entrego esos pensamientos al Espíritu Santo esos pensamientos de juicio condena y ataque o sea todo el trabajo el perdón en un curso de milagros es un trabajo de auto observación de auto análisis interno de examinar mi mente y encontrar aquellos pensamientos que no sean amorosos y desentarlos abandonarlos bueno gracias a Oscar Gómez 10 maestro de un curso de milagros hablándonos de la lección número 16 no tengo pensamientos neutros mi nombre es Katy García de Cuántica Mente y será hasta la próxima chao maestro te honro te agradezco hasta la próxima Katy muchas gracias por todo gracias a ti chau un saludo chau chau ¡Gracias!